es que vamos a ver cómo se contactan con ustedes. A ver, vamos a ver el momento de Emilia. Primero, ¿lo vemos? Y un poco de la actualidad. Estoy, por ejemplo, en España. Hemos visto que varios artistas de aquí han mostrado su apoyo a la cultura argentina, que en estos momentos puede sufrir recortes por el nuevo gobierno de Miley. Entonces, mi pregunta es, si como mujer argentina y artista, ¿cómo estás viviendo en todo un poco esto que se dice? No, vamos a hablar de... Correcto, no pasa nada. No, no, no entiendo. No sé si tengo... No, no, no. Gracias. A vosotros. Y un poco de la actualidad. Claro, alguien le dice de afuera, será un representante, alguien de la disquera, no sé. Como que no, 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 no. De eso, de eso, Emilia Mernes no habla. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Yo lo veo espectacular. ¿Que no hable o que hable? Sí, ¿por qué tiene que hablar de política si por ahí no sabe, no entiende, no quiere, no tiene una idea fundada? La gente en redes sociales no le critica tanto el hecho de que no haya opinado, si el hecho de que como que haya querido delegar esa situación a la representante, a la manager, como que ella no emitió sonido y giró esperando la aprobación de alguien de afuera. Eso es lo que en redes sociales le critican. Ah, bueno, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál sería lo malo de que vos no te quieras meter ahí y decir, mirá, yo esto no... Si lo hubiese dicho ella, también les hubiese molestado. Lo que le molesta a la gente es que haya un tema que no quiere hablar porque no entiende, porque no sabe, porque no le parece, porque por ahí no quiere... La música es mundial. O sea, la música llega a todos y donde ya estás haciendo una bajada de línea política, la que sea, no importa cuál, ya estás como, viste, poniéndote en una posición, en una ideología que por ahí la gente tiene ganas de escuchar tu música, no sabés qué opinás de política. No, yo estoy diciendo lo que le criticaban en redes a Emilia, no tanto el hecho de no opinar, sino que esperó la aprobación de alguien de afuera, que no fue algo de ella. Claro. Eso es lo que... A ver, para mí está perfecto. Lo que hizo no tiene ganas de hablar, está perfecto. Sí. Porque encima, si ella hubiese hablado, también lo hubiesen criticado, se hubiese dicho no. Pero lo que más le están reclamando en redes sociales es justamente eso, que no salió de boca de ella, decir no, de esto no opino. Pero en cuanto a... Pará, de estrellas mundiales y estrellas importantes, porque yo creo que Emilia ya es una estrella. ¿Es argentina? Es argentina, obvio. Sí, es una chica del interior. Digo, ella, que ya es una estrella que va a Europa, a Estados Unidos, a premios, esto y lo otro. Digo, ¿por qué no puede tener a alguien que prefiera ocuparse esa persona y decir, che, en este tema nosotros no nos vamos a meter, que es un poco la bajada de línea que tienen las productoras? Claro. Le marcaba mucho que ella en una de sus canciones habla como que es la Madonna de los 90 y que Madonna en los 90 era polémica. Sí se expresaba políticamente o cuando había algo que me lo gustaba. Religiosamente también. Religiosamente. De hecho, hubo, creo que un recital de Madonna en Italia que no tenía que hablar sobre sexualidad y ella hizo todo el recital, exactamente todo el recital hablando de la sexualidad, o sea, no le importó después si tenía que caer presa o lo que fuera y eso también se lo recriminan a Emilia. Pero no sentís que... En sus canciones dice que es como Madonna y después no toma la misma postura que tomaba Madonna. A mí me parece que está anilando muy fino, o sea, Madonna cuando habló todo el tema ese, cuando explotó todo el tema de la sexualidad estaba parada en otro lugar, tenía otra trayectoria. Al principio seguro a Madonna le fue funcional a la música para poder llegar o a Hollywood, por decirte algo, y después ella habrá ido teniendo sus propias ideologías. Yo creo que Lali Espósito, por ejemplo, tiene un camino andado mucho más largo que una Emilia Mernés. Viste, Lali está en el medio y conoce un poco todo desde que es chiquitita, por ahí Emilia no. O sea, me parece que cada uno tiene que hacer su carrera, nadie es comparable. ¿Es Mernés o Mernés? Mernés, ¿no? Mernés. Mernés. ¿O Mernés o Mernés? Mernés. Claro. Mernés. Bueno, ya sabemos, o sea, para mí me parece que la gente te va a criticar siempre. Si hubiese ella dicho, miren chicos, de esto no quiero hablar, si lo hubiese dicho la persona que debe manejar toda la parte de prensa de ella, cualquiera le hubiese dicho cualquier cosa. Así que a mí me parece bárbaro que ya tenemos que también aceptar que hay gente que no tiene ganas de hablar, ni de política, ni de religión, ni de fútbol, o sea, hay que aceptarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pochi, lo que dice la gente. Yo no me la agarro con vos, Facu, me la agarro con la gente que la critica. Y basta de hacernos pelear con la gente, porque ahora no falta que nos hagas pelear con Emilia Mernés, ¿no? Con Marisa Abrell, con no sé cuántas más. Paco está transmitiendo lo que está bueno, está bueno que transmitas cuál es el conflicto de lo que dice la gente, porque yo creo que todo esto se levanta más que todo por la opinión de la gente. Bueno, por ejemplo, María Becerra, que la vamos a escuchar, opinó y también la criticaron. Está bien, pero vamos a verlo, así sabemos de qué hablo. Lo vemos, por favor, María Becerra. O sea, realmente, yo siento que lo que ha pasado con las elecciones, obviamente, es lo que eligió el país. Yo siento como artista que a lo largo de mi carrera, ¿viste? Yo siento que los artistas tenemos una responsabilidad por el impacto que tenemos en la sociedad. Mucha gente que nos escucha, que nos sigue, que nos escucha de verdad, ¿entendés? Yo sé que los artistas tenemos una palabra fuerte y todo el tiempo nos están preguntando sobre estas cosas y yo la verdad que a lo largo de mi carrera siempre he elegido expresar como mis reflexiones sobre temas sociales, sobre temas humanos a través de mi música o de mis redes sociales porque me siento con tal responsabilidad. Y nada, yo siento que mi objetivo siempre fue a través del arte, obviamente, crear un arte que invite a la reflexión, al diálogo, a la aceptación. Y yo siento a ver que mi país necesita estar mejor. O sea, necesitamos tener paz, necesitamos estabilidad. El índice de pobreza está súper alto, hay una inseguridad muy alta, hay una hiperinflación grandísima. Un día te levantás y un paquete de yerba sale de cierto precio y al otro día te levantás y sale el triple. O sea, siento que Argentina necesita estabilidad, necesita paz, necesita un montón de cosas. Y me parece que todos los políticos que están hoy en día a cargo, que nos representan como país, tienen que dar esos resultados, tienen que hacer bien su trabajo porque lo merecemos como país, merecemos que hagan bien su trabajo y que nos den resultados, ¿viste? que no sea solo hablar y prometer y decir, sino que, ok, fuiste electo, fuiste electa, ahora tenés la responsabilidad de darnos esto porque es lo que tu país necesita, porque es lo que todos necesitamos y lo que estamos esperando, ¿entendés? Entonces, nada, yo es lo único que espero. Yo te puedo decir una cosa, realmente... A ver, quiero decir algo, la verdad, a mí me parece interesantísimo lo que dice María Becerra, que nos encanta a todos, en general, a la mayoría, porque digo lo siguiente, fíjense, que ella habla del país en forma general, que son cosas que el sentido común, te lo dicen, la hiperinflación, la seguridad y todo lo demás que dijo, cualquiera, o sea, votes a quien votes, vas a hablar de lo mismo, entonces, a mí esa postura, me parece que es una cosa positiva, resaltar las necesidades, aquello que le reclamás al gobierno, cualquiera sea, pero digo, hay una diferencia, por ejemplo, con Lali, voy a decir, en este sentido, que Lali es una figura que sí adopta una posición, por ejemplo, cuando fue lo de la campaña, o cuando fue que ganó Milet, creo que fue, ¿cómo fue que dijo Pochi? Qué miedo puso, no, qué miedo puso, qué miedo puso, qué miedo, qué miedo, o sea, vos estás ahí sentando una posición política, totalmente, y aparte, es horrible, que en un país, que es democrático, donde la gente vota, vos cuestiones, el voto de la gente, como diciendo, qué miedo, porque yo hace un montón de años, veo, cómo bastardean el país, hay pobreza, hay inflación, hay inseguridad, y cuando los votaron, jamás me pondría a decir, qué miedo, vos tenés que ser respetuoso con lo que elige el otro, y de última, charlarlo con tus amigos en la intimidad, porque también sos una persona pública, que tus palabras van a tener un efecto, y un efecto muy importante. Es diferente a la posición de María Becerra, ¿no? Qué peligroso. Me pareció a mí. También. O me pareció, ¿no tienen micrófono, chicos? ¿No tienen micrófono? Qué peligroso, qué triste fue la publicación. No, escúchenme, miren, miren cómo estos temas, a ver, mirá, justamente acá, ahora en el estudio, sucedió lo que sucede en las redes, que es lo que dice Facu, que es lo que está diciendo Pochi, que la gente se enciende con estos temas, no son temas que te van, te pasan desapercibido. Fuera lo que dicen y lo que dice el presidente, y nadie dice que lo que dice el presidente esté mal, si también hace lo mismo. O sea, acá lo que estamos cuestionando es que cuando hay personas, que tienen un, lo hablo ahora perfectamente, cualquier persona, sea la que sea, cuando vos decís algo así, está mal, porque públicamente generás un impacto muy grande. Claro. Tienen que pensar más las cosas que dicen. Hay que ver. Sea el presidente de la nación, sea quien sea. Hay que ver, bueno, acá se encendió, se encendió la tribuna, porque es como la sociedad chica,